Y Jungkook logra un nuevo récord. Jungkook de BTS superó el récord de Sion Hot 100 de Billboard mientras Standing Next To You debutó en el número 1 en Global 200. Jungkook de BTS hizo historia en más de una lista de Billboard esta semana. Para la semana que termina el 18 de noviembre, la nueva canción de Jungkook, Standing Next To You, el tema principal de su primer álbum en solitario, Golden, tuvo un inicio fuerte en las listas de Billboard. Standing Next To You debutó en el número 1 en las listas Global 20 y Global Skill. USD Billboard, convirtiendo a Jungkook en el primer solista coreano en tomar cualquiera de estas listas con tres canciones diferentes. Jungkook previamente tomó el primer lugar en ambas listas con SEVENLY 3D. Como lo reporta Billboard, Standing Next To You es también la primera entrada en número 1 de Jungkook sin un artista acompañante. En SEVENLY 3D participaron Lato y Jackarlo respectivamente. Mientras tanto, Standing Next To You debutó en el número 5 en Hot 100 de Billboard, la cual clasifica las canciones más populares en Estados Unidos, marcando la entrada número 6 en solitario de Jungkook y su tercer canción solista en entrar al top 10. Con esta nueva entrada, Jungkook superó dos récords de SAI en la lista. Ahora Jungkook superó a SAI para convertirse no solo en el único artista solista coreano con la mayor cantidad de entradas a la lista Hot 100, sino que también el solista coreano con la mayor cantidad de entradas al top 10. Jungkook previamente entró a la lista Hot 100 con su canción banda sonora, STA LIFE, producida por Suga, D, 7 Fates, Chaco, su colaboración con Charlie Putt Left & Right, SEVEN, 3D, y su reciente colaboración, Toho Match, con Kid Laroi y Central C. De estos, SEVEN y 3D entraron al top 5, en el número 1 y número 5 respectivamente. Standing Next To You también debutó en el número 1 en la lista digital son sales de Billboard con 84,00. Cero descargas vendidas en la primera semana, al igual que en el número 25 en la lista Streaming Songs. Finalmente, Jungkook tomó el número 2 en la lista Artist 100 esta semana, marcando su semana número 13 no consecutiva en la lista. Felicidades a Jungkook en su logro histórico. YG Entertainment responde a las noticias sobre la salida de Ageon de Baby Monster. YG Entertainment responde a las noticias sobre la salida de Ageon de Baby Monster. El 15 de noviembre, hubo informes en los medios que indicaban que Ageon había dejado Baby Monster. Según estos informes, Ageon dejó el grupo justo antes de su debut por motivos personales. Baby Monster fue planeado como un grupo de 7 miembros pero continuará como 6 miembros. Si los informes son precisos, esto confirma los rumores de que el ídolo aprendiz había dejado YG, los cuales se desencadenaron hace unos meses cuando el grupo fue visto en varios eventos sin Ageon. Los fanáticos especularon que Ageon había dejado el grupo cuando se vio a los miembros de Baby Monster, asistiendo al concierto de Blackpink en ausencia de Ageon. Cuando se le preguntó sobre estos informes, YG Entertainment declaró al medio de comunicación OS en el 15 de noviembre. Proporcionaremos más detalles más adelante. Mientras tanto, Baby Monster es el primer grupo femenino de YG en debutar en 7 años desde Blackpink y está programado para debutar el 27 de noviembre KST. Y Kroos enfrenta una reacción violenta de internautas enojados por reírse de una broma, grosera, sobre la joy de Red Velvet. Conocido por su música conmovedora y su voz única, Kroos fue elogiado por Sang Si-kyun por sus contribuciones a la escena de la música pop en Corea del Sur. Sang Si-kyun expresó su deseo de que Kroos se convierta en un modelo a seguir para los aspirantes a músicos que desean convertirse en algo más que simples ídolos, lo que los internautas encontraron insultante. Desearía que fueras más popular que Cha Eun-woo para que los niños prefirieran decir, quiero escribir música y ser como Kroos, en lugar de querer convertirse en ídolos. Dijo Sang Si-kyun. Sin embargo, los elogios se vieron eclipsados por un momento que muchos fans consideraron incluso más inapropiado que la mención. De Cha Eun-woo. Durante la charla, Sang Si-kyun hizo un comentario sobre Kroos y su relación actual con Joy de Red Velvet. Los ídolos son geniales, pero hay demasiados y todos quieren convertirse en uno. Me gustaría que les mostraras, oh, puedo convertirme en artista y salir con un ídolo. Eso es posible. Dijo Sang Si-kyun. Este comentario sugirió que ser artista te permite tener la libertad de salir con ídolos, aparentemente reduciendo a Joy a un mero beneficio del camino artístico de Kroos. El comentario, que pretendía ser una broma, fue recibido con risas por parte de Kroos, lo que no sentó bien a los fanáticos. El incidente provocó una ola de críticas por parte de los internautas que expresaron su desaprobación tanto del chiste como de la reacción de Kroos. El quit de la reacción proviene de dos puntos principales. La participación innecesaria de la relación personal de Kroos con Joy en la conversación y el menosprecio. Pero, percibido de los ídolos, que muchos fanáticos ven como un problema generalizado en la industria. Los fanáticos han recurrido a las redes sociales para expresar su enojo y decepción. Un sentimiento común entre los comentarios es la decepción de Kroos por no defender a Joy, acusándolo de usarla para publicidad. ¿Y Jimín y Taemin juntos en esto? Jimín de BTS recientemente se unió a Taemin de Saini para participar en el Reto Guilty, una iniciativa que resalta sus extraordinarias habilidades de baile y su fuerte conexión artística. Esta colaboración forma parte de las actividades de promoción del último álbum de Taemin, Guilty, que ha dejado una huella significativa gracias a su cautivadora canción principal. En un emocionante desarrollo para los seguidores, Taemin lanzó el Reto Guilty, e invitó al excepcionalmente talentoso Jimín a unirse a la iniciativa. No te pierdas la actuación electrizante del Reto Guilty en el vídeo a continuación. IB recibe una amenaza. Un individuo malintencionado en Twitter emitió un mensaje afirmando ser un acosador de Tae, alegando haberse situado frente a su residencia y difundiendo falsos rumores difamatorios y amenazas de muerte hacia Tae. El individuo expresa su deseo de poner fin a la vida de Tae. Argumentando que este último es racista debido a declaraciones que, según él, Tae hizo. Además, indica que planea atacar cuando Tae se encuentre solo. La preocupación entre muchos seguidores de Tae, ARMY, es evidente. Quienes instan a Big Hit a abordar este asunto y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad del ídolo ante esta amenaza. Y Jungkook se disculpa y espera que comprendan. Jungkook en vivo, Aigo, es solo una práctica, así que entiende si estoy un poco desafinado en este momento. Haré uno más y luego me iré. Tengo que practicar coreografías y otras cosas también, estoy muy ocupado. El rendimiento de la cuenta regresiva debería activarse después de que termine esto, así que os sintonicelo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir a curva también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Salud No, 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 no. No, no, no.